Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra propuesta de Revista Telequince. Como siempre, un placer conectar con ustedes cada mañana, hablar de lo que acontece en nuestro país y el resto del mundo. ¿Qué mamá? Alfa me maquilló. Mira, buen freco. Señores, estoy feliz. Ayer estuve trabajando por Puerto Pualata. Esto se lo voy a contar ahora, pero primero, permítanme públicamente decirle a este individuo lo mucho que yo lo quiero. Mi amor, bienvenido a los cincuenta. ¡Feliz cumpleaños! Déjame darte un abrazo, mi amor. Ella se moría y no lo hacía. Esta viejita así aquí. Esta viejita. Oye. ¿Y de quién es tu escenografía? Mira lo que te manda el equipo. Un hombre solitario como tú. Un hombre solitario. Yenú. Yenú. ¿Cómo tú? Yenú. Yenú. Ya usted puede ver el mensaje que está mandando aquí. Ustedes no se imaginan lo que esta familia. Eso es ajeno, Noé. Tú sabes que tú nunca has inventado un año este programa. Pero los hombres de este programa son dos discretos que no celebran su cumpleaños, que se la pasan quién sabe por dónde. Y ayer estuve bastante ocupada y él pensaba que a mí se me había olvidado. Así que yo... Yo dije, bueno, lo que yo prometí tengo que cumplir. Yo te deseo todo lo mejor. Te voy a mandar una publicación de los ejercicios que hacen los sombreros 50 para no perder muchas cosas en la vida. Sí, sí. ¿Oíste? Yo sé. Así que, en línea... Kevin me habló de eso. No, Kevin no, porque Kevin es un colágeno aquí y tiene fuerza, tiene músculo y es joven. Kevin no, pero bienvenido a la mejor etapa de una mujer. Yo no sé de un hombre porque hay cosas verdad, pero en la mujer los 50 son divinos. No, yo me di cuenta de lo que pesan los años, porque el viernes yo me fui a correr y con mi fiebre de correr, no, en la pantorilla se encontraba un poco. Y llamaste a todos los santos. Diga pues así. Sí, es así. Es así la vaina. Magnesio con usted ya, la edad se lo permite. Viene señores, déjenme antes de comenzar... Viene, gracias a todos, gracias. A todo lo que te queremos. Gracias a toda la gente que invirtió su tiempo felicitándonos. Pendiente de ti. Pendiente de nosotros. Nosotros ayer en nuestras ocupaciones de los domingos estábamos y bueno, al profesor Raúl que nos soltó un poquito más temprano a las 4 de la tarde. Por tu cumpleaños. Sí, por mi cumpleaños y el cumpleaños de su madre que era también ayer. Raúl y yo después nos juntábamos después. Entonces. No, después con cumpleaños sin bebida como que no es cumpleaños. Después entonces, no, y era virtual, la clase era virtual. Era virtual. Eso fue todo lo malo que fue virtual. Mire, estuve por Puerto Plata en el día de ayer. De verdad, qué linda está a Puerto Plata. Precioso. Precioso. Puerto Plata está así como para que usted se tome un respiro y conozca todas las cosas bellas que tiene este... La novia del Atlántico, Tapa, que es el arroz. Claro, el municipio, la provincia completa, pero yo estuve en su principal municipio en el centro de la ciudad. Quiero agradecer a la JCI, un grupo de jóvenes que hacen un trabajo envidiable creando liderazgo, la oportunidad de participar con ellos, de conocerlos, de estar en su formación y de conectar con una cantidad de estos muchachos con un deseo de seguir hacia adelante que te demuestra que no todo está perdido en este país. El honor fue mío de poder compartir con ustedes lo importante que es conectar con su grandeza. Por eso me invitaron. ¿A qué no le invitan a usted? Por eso me invitaron a mí y no a usted. Este mundo está dividido, mal distribuido. De verdad, yo espero que ustedes lo que aprendieron ayer lo pongan en práctica. Ahí conocí a unos líderes innatos, esos muchachos con tanto deseo de seguir hacia adelante. Yo espero seguir encontrándomelo en la vida y que hablemos de esos temas que ayer fueron importantes y que a partir de hoy yo sé que ustedes van a superar. También quiero agradecer, Daniel, miren, mi recorrido. Llegué a un restaurante que se llama La Esquina, que vende en colágeno. El señor Maxi tiene un restaurante que es chulo, con un árbol, con un estilo de raza. Conocí a un jovencito. Que vende en colágeno. ¿Eh? Colágeno vende en hueso. Claro. Patimonco. Jajajajaja. También. Vende en colágeno. Y mira, me sentí muy bien de ver cómo los puertoplataños aman su terruño, cómo me hablaron de todas las cosas que han cambiado, de cómo el pueblo, cuando llegan los cruceristas. Oye, la actividad económica, cómo todo se ha vuelto quizás a recuperar poco a poco. Y cómo cada uno de los puertoplataños se han integrado en esto también. Le dio un repunte tremendo a Puerto Plata. Mira, yo no sé si es que en mí vive el romanticismo, pero estas calles adoquinadas te dan a ti como un aspecto distinto. Y Puerto Plata tiene unas locaciones. Sí, la cantidad de negocios pequeños para mostrar. Me comí un helado de coco en un coco. ¿En un qué? En un coco. Mi amigo Gil, que fue quien me invitó, Gil, decenas de la J6 se comió un helado de piña en una piña. Y Máximo se comió un helado de chocolate en un cacao. Cuando usted puede brindarle esas experiencias a los que vienen, las cosas cambian. Así que yo deseo que Puerto Plata siga así. Espero volver muy pronto. Me gustó todo. Yo veo ahí en Puerto Plata unas locaciones gozadas. Y el paseo de la doña Doña Blanca, que no es blanca nada, la estatua, pero está bien. Yo después le contaré a través de las redes sociales todo lo que vimos en Puerto Plata. Las calles de la sombrilla. Hice un trúcaro, ¿te acuerdas? Sí, jugué eso. Fui al paseo de Doña Blanca. La fortaleza sigue estando preciosa. El malecón también. De verdad que caminé bastante y me gustó reencontrarme con todos esos avances que tiene la novia del Atlántico. Ojalá que no se pierda. Fui a un restaurante que se llama Bergandil, que está frente al parque. Caminé la glorieta. Ustedes saben que no en todos los sitios ya hay glorietas en los parques. Yo pensé que eso nada más quedaba en San Juan. No, no queda ahí. Queda ahí de verdad que la pasé muy bien. Así que muchísimas gracias a la J6, muchísimas gracias a los puertoplataños. De verdad que tengo que decir, wow, Puerto Plata, qué experiencia mágica. Y el trayecto, ¿bien? Muy bien, muy bien. El trayecto, porque estaban haciendo un trabajo. Dobla ahí en Santiago, sí, pero ha avanzado bastante. Ha avanzado, ok. Esto no quiere decir que, y qué bueno que usted me habla del trayecto. Miren, lo que trabajamos así normal, como que te contratan y tú tienes un horario, ¿verdad? En el gobierno, de 8 a 4, hay sitios que hasta las 3 de la tarde va con dentro a las 7. Una locura, gobierno. Sí. En el Estado hay gente, en la parte privada hay gente que trabaja de 8 a 5, hay otra gente que trabajan de 9 a 6, hay turnos nocturnos y así sucesivamente. El mercado laboral tiene diferentes turnos. Miren, yo tenía tiempo que no tomaba la autopista Duarte en las noches. Yo tengo 50 años de aquí para allá y de allá para acá, sobre todo para ir a Cotuí. Pero me tocó ayer, porque el evento no terminó tan temprano como nosotros pudiésemos esperar, tomar la autopista Duarte en las noches. En la noche. Miren, alguien tiene que hablar con el transporte de víveres hacia todo lo que tiene que ver con la capital dominicana. No es posible. Y porque de noche que andan. Pero no. Porque el mercado ya a la una de la madrugada está en negocio. Está bien, pero está bien que tú. O sea, están despachando ya. Está bien que tú andes en las noches y que tú tengas que buscar el horario más tranquilo para traer hasta a los mercados de la capital los víveres de la zona más productiva que tiene este país, que es el Cibao. Lo que yo no veo bien, primero, yo estoy loca por hacer una entrevista. Si alguien conoce a esa gente, me puede decir. A los que llenan los camiones de plátanos, guineíto, tayota, berenjena. Son arquitectos. Por eso quiero hablar con ustedes. Arquitectos de las tizas. ¿Dónde fue que se formaron para crear esas torres en esos camiones que vienen así, la carretera entera? Y llegan normal, pues no se caen. No se caen. Pero la cantidad de vehículos violando las señales de tránsito, la oscuridad en determinados tramos que te muestra la autopista Duarte, el descontrol de estos vehículos porque no saben, no respetan el carril por el que deben ir. Y encontrarte en la mayoría de las carreteras porque ellos son solidarios uno con otro. Cuando ya hay uno que se está cayendo, que se va a virar, que se para así a mitad de cuerpo, usted lo ve a todos tratando de ayudarlo. Pero lo más doloroso de esto es que usted no ve un solo miembro de la DGC. No vi tampoco vehículos de el, vial, ¿cómo se llama? R de vial. R de vial. Que antes tú te lo encontraba todo el camino. Sí, eso sí. Esta vez no lo encontré. Nos encontramos dos accidentes próximos a la cumbre. Y en uno de los vehículos accidentados, tú sabes que hay un puesto en la cumbre que antes te paraban. Sí. O que a veces tenían la pistola. Él dice, se venía a pie para el accidente. Como a más de 500 metros. Él venía a pie a ver qué era lo que había pasado. Entonces, si estamos trabajando en arreglar la autopista Duarte, pongamos herramientas que nos permitan no fracasar. Alguien tiene que venir a decirle a los camiones cómo se hacen las cosas. Cuando la tragedia toque la puerta de cualquier gente importante o mediática, eso se va a tomar en cuenta. Pero venir del Cibabao a la capital en las noches, esté valiente. Y en la boca del lobo de una parte de Villa Altagracia es para que la gente se asuste más. Sí. Ustedes por Villa Altagracia, todo el mundo quiere pasar junto y rápido. Sí, Villa Altagracia se complica la cosa. La DGC, por favor, que le presta un poquito de atención a todo eso. Y es redeviar que se active porque... Yo no sé, pero vi. Aunque yo no estaba de acuerdo. No solamente yo vi una ambulancia en la autopista Duarte. Con la conformación del cuerpo porque yo insisto que es inconstitucional. Porque para eso está la DGC. No se podía negar que ofrecía un trabajo. Ese programa se creó para ofrecer un servicio. Pero ofrecía un servicio interesante. Interesantísimo. Y gente muy solidaria. Cuando tú llamabas, te atendías. Yo espero que siga así. Pero en ese tramo de la noche hay que poner más. Que se ponche una goma de noche. Que un DGC te acompañe, que te lleve a arreglar ese neumático. Que te llame. O que te quede por combustible, que te eche un galón de combustible, que te acompañe a la estación más cercana, que te acompañe mientras tu vehículo estaba ahí. O que tu vehículo se dañe por batería. También, en la autopista Duarte, próximo a la cumbre, ahí está la boca del lobo. Si un vehículo se queda, si dos vehículos tienen un rostro, o sea, si dos vehículos chocan, usted necesita por lo menos una gente que levante una luz para que se pueda ver, porque ahí no se ve nada. No se ve nada. Entonces, el esfuerzo que estamos haciendo por trabajar la autopista Duarte merece, merece. Y acelerar su trabajo también. Merece ese cuidado extra para aquellos que transitan por ahí. Bueno, mire, nuestra solidaridad con Julio César de la Rosa Tiburcio. Ay, sí. Ya entrando a otro tema. Eso me cayó tan mal. Un caso, caramba, que amerita de investigación por la muerte de su hijo. Para mí, todavía no está muy claro. Si fue un accidente. Bueno, lo que pasa es que dicen que lo chocaron y... Eso dicen. Eso dicen que lo chocaron. Entonces, para mí eso hay que investigarlo. Había cámara por ahí. Esto en la 6 de noviembre. ¿Hay cámara en las carreteras? En la 6 de noviembre hay cámara. ¿Por qué tú dices 6 de noviembre? En la 6 de noviembre. Hay sitio donde hay cámara. Otra autopista peligrosa. Porque si aparece alguna empresa cerca, usted consigue la grabación. Bueno, se aparece, bueno. Pero es otra autopista peligrosa en horas de la noche. Yo no se la recomiendo, ni de día se la recomienda a nadie. Tampoco. Entonces, esto viene a enlutar nuevamente a la familia de la Rosa Tiburcio, que es el presidente de EDOCO, que es la entidad que lucha contra la corrupción en la República Dominicana, porque su padre había muerto más o menos hace cerca de un año. Bueno, murió el padre de Julio César de la Rosa Tiburcio. Este joven, 33 añitos, vivía con la mamá de la Rosa Tiburcio, vivía con su abuela y una tía. Y ellos estaban juntos, se habían separado en la tarde. El padre, él retornaba a su casa, o sea, donde la madre de la Rosa Tiburcio, la abuela del joven, y bueno, él no amaneció en la casa. Claro. Ahí se dan cuenta que no amanece en la casa, comienzan a llamar, comienzan a buscar, y el cuerpo lo encuentran en la morgue de un hospital. Dicen que lo chocaron y lo encuentran en la morgue. En la morgue. Entonces, pero el vehículo no tiene ningún rasguño. El vehículo en que agrava el joven no tiene ni nada. Por eso que digo que es un caso investigado. O sea, pero si lo chocó un vehículo, yo entendí desde el primer momento, cuando vi la información, primero vi la noticia del fallecimiento de él, y luego vi que ya el papá, porque me salió como en retroceso, había anunciado que él estaba desaparecido. Cuando veo la noticia que confirma que él parece que tuvo un accidente de tránsito, ¿verdad? Yo entendí que era que lo habían chocado a él, no en el vehículo, a él, el cuerpo. Eso fue lo que yo entendí. Perfecto. Pero ¿cómo lo chocan? Él no estaba haciendo ejercicio, ni caminando, ni montando bicicleta. Salió de su vehículo a orinar, ok, cuando retorna, ¿dónde lo chocan? Hay que ver la escena del crimen. Ok, ahora entiendo. Ustedes me entienden. Yo pensé que era que estaba determinado que a él lo chocaron en tal sitio, se iba cruzando, iba haciendo ejercicio, iba en una bicicleta, eso fue lo que yo pensé. Y yo digo esto, y es que investigue en el tema, porque su papá, por la función social que realiza y profesional, bueno, pues tiene que tocar intereses. Tiene que tocar intereses. Espérate. ¿Qué es? ¿Adoco? Espérate, que me volviste a sintonizar, o a que yo sintonizara cuando yo vi la información. Ah. Mal, quizás. Pero cuando tú ves que le pasa al hijo de una persona que tiene una institución que habla de corrupción, ¿qué tú piensas? ¿Qué más es el expediente de corrupción? Yo salí corriendo a buscar más información hasta que me chocó con lo del accidente. Como es un accidente, pienso, y de verdad te lo digo, pensé que iba cruzando. Se dice que fue un accidente. Que estaba haciendo ejercicios, que, qué sé yo, yo lo vi como, y en la 6 de noviembre pensé hasta que era en una bicicleta que le iba, porque nosotros no tenemos cuidado con los ciclistas o con la gente que entrena. Y mira, aquí hay mucha gente guapa. Yo siempre me encuentro un señor que corre en la César Nicolás Penson, que me ha demostrado que el ejercicio constante tiene beneficios, porque él va bien de perder peso. No lo conozco. Y él corre todos los días en vía contraria. ¿Qué pasa? Al nosotros perder las aceras, él corre por las calles. Tiene que tirarse a la calle. Tiene que tirarse a las calles. Pero además, la calle es más segura que la acera. Sí, a veces. Entonces, eso es un peligro. Yo creo que la gente debe ponerse como ese chaleco. Y él lo hace en vía contraria, precisamente para ver el vehículo que vendría entonces hacia él. Yo en todo momento, cuando vi lo de este joven, pensé que él había tenido un accidente, así como deportivo, estuviera haciendo ejercicio. Yo creo que sí, yo simplemente, metiendo la cuchara, digo, investiguen el caso. Investiguen más. Investiguen más. Y la verdad es que nuestro abrazo solidario a Julio César, a toda su familia, es un trance difícil. Uno como padre no quisiera ver que un hijo muera primero que uno. O sea, eso no es lo que la parte natural de la vida tiene para ellos. Me identifique cuando él dijo, era mi todo, mi confidente, mi amigo. Sí. Porque hay relaciones con los hijos. Yo siempre voy a ser la madre de mis hijos, pero esa complicidad que tú desarrollas con tus hijos. Después que van creciendo. Después que van creciendo, es envidiable. Claro, claro. Y se convierten justamente en eso, en su mejor amigo. Mire, profesor, cambiando de tema. Ya tengo una pregunta. ¿Puedo? Gracias.